Si alguien conoce la Ciudad de México, su historia, es el periodista Héctor de Mauleón. Héctor de Mauleón, usted lo puede leer en El Universal, también lo puede seguir en su espacio de El Foco, un lugar donde se entiende, se conoce la historia de la Ciudad de México. Héctor, nuevamente, las colonias Roma y Condesa, como en 1985, en el temblor de aquel año, se vieron dañadas. Además, ¿por dónde le entramos, Héctor? Las inmobiliarias, las autoridades desafiaron la fuerza de la naturaleza. Héctor, ¿cómo debemos de ver todo esto? Muy buenos días. Son muchísimos, muchísimos temas. Yo diría que el primero de ellos y más importante es que lo que este sismo nos acaba de dejar, el segundo sismo del 19 de septiembre, o nuestro segundo 19 de septiembre, es la lección de que durante 32 años creímos que estábamos preparados para enfrentar un terremoto. Y siempre nos dijeron qué hacer durante el sismo. No corro, no empujo, no grito, etcétera. Pero nunca nos dijeron qué hacer después del sismo cuando la ciudad se caía. Fueron las primeras horas de mucha gente queriendo ayudar y no sabiendo qué hacer, cómo poner en marcha la ayuda. Me tocó ver el caso, por ejemplo, del edificio de Laredo y Amsterdam, a donde yo llegué 20 minutos después del colapso, donde la gente estaba tratando de quitar las piedras, pero estaba quitándolas de abajo. Y durante mucho tiempo, pues en el afán de ayudar, estuvieron haciendo ese trabajo hasta que llegó gente de protección civil y les dijo, las piedras de abajo no las deben quitar porque son las que están sosteniendo todo. Y si las quitan, se va a colapsar, se va a seguir derrumbando lo de arriba. Es un ejemplo mínimo de lo impreparados que estábamos a pesar de todo para enfrentar esto. Lo segundo es precisamente la inmediata organización de la gente, ese espíritu que se volvió legendario en 1985 y que volvimos a ver en los sitios críticos otra vez este 19 de septiembre. El tercer punto, lo señalas por ahí, creo que lo más interesante y la labor periodística urgente es hacer un sismo, un censo de los edificios que dañó este terremoto para poder saber en qué años se levantaron, quién los autorizó, qué condiciones tenían, si habían apegado a una normatividad o fueron producto de la especulación inmobiliaria que ha azotado precisamente durante los últimos años la Roma y la Condesa. La lección del sismo de 1985 fue que las varillas y los escombros que estaban ahí asomando eran en realidad las varillas y los escombros de la corrupción. Eso aprendimos en 1985 y es lo que tendremos que revisar en 2017. Héctor, hablando particularmente de la Roma de la Condesa, zonas de la Ciudad de México que fueron golpeadas en 1985, que hoy nuevamente son golpeadas en 2017, ¿qué pasó ahí? ¿subestimamos la fuerza de la naturaleza? ¿Se subestimó la fuerza de la naturaleza por parte de autoridades de este gobierno o de los anteriores gobiernos de la Ciudad de México? Eso es lo que tenemos que revisar en este momento. Yo creo que ese es el siguiente paso. El siguiente paso es edificio por edificio, ver en qué condiciones fue construido, bajo qué permisos, si se respetó la normativa o si fue fruto de la avaricia y la corrupción. Con lo que no se puede seguir jugando es con las vidas de los seres humanos en la Ciudad de México. Eso ocurrió en 1985 y fue letal, dejó 13.000 muertos. A partir de ese momento se modificaron las reglas de construcción, se impusieron controles que antes no existían y probablemente a eso debemos que en esta ocasión el número de muertos haya bajado dramáticamente, pero de todas maneras son vidas. Héctor, he seguido mucho tu Twitter. Has estado dando también seguimiento a todo lo que tiene que ver con acervo cultural. Veía hace algunos días que subías una imagen o compartías una imagen de una escultura, me parece que era de la catedral. ¿Qué tienes en estos primeros días, en estas primeras horas de conocimiento sobre acervo cultural, sobre esculturas, sobre esas grandes edificaciones que son de muchos años en la Ciudad de México que hayan sufrido daños? Hasta ahora el asunto más serio es precisamente que se cayó una de las tres esculturas que coronaban la catedral metropolitana y que eran obra de Manuel Tolzá, el arquitecto que terminó la catedral después de tres siglos de lenta construcción. El que cerró y uniformó todos los estilos fue Tolzá y colocó para coronar su trabajo tres esculturas arriba del reloj. Eran la fe, la esperanza y la caridad. Y se cayó la esperanza. Es una escultura que tenía más de 200 años. Se destrozó. La perdimos. No hay manera de reparar eso. Vi también el monumento a la madre. Sufrió algunos otros daños, ¿no? Sí. El monumento a la madre es un monumento levantado a mediados del siglo XX dentro de los cánones de la arquitectura revolucionaria, postrevolucionaria y tiene una afectación tremenda. Héctor, la Ciudad de México es una ciudad marcada por sismos. Vivimos en una zona telúrica, sísmica. Este sismo y la situación de regresar al 19 de septiembre. Vaya, hay muchas cosas que están alrededor de este sismo. ¿Dónde catalogas este sismo? Mira, yo creo que es la confirmación del lugar que habitamos. Cuando desde que se fundó Tenochtitlán, la ciudad hecha sobre los lagos fue víctima de terremotos. En la época prehispánica hubo ocho grandes terremotos. Uno de ellos obligó a que México, Tenochtitlán, fuera reconstruida por completo. Se perdió absolutamente la ciudad. Imagínate, a la vista de los grandes terremotos que hemos tenido, pues lo que pudo haber sido aquello. Quedan pequeños registros históricos, pero hablan de ocho. En 1845, el 7 de abril, hubo un terremoto que quedó en la memoria de la ciudad porque fue conocido como el terremoto de San Epifanio. El día de San Epifanio, la ciudad fue azotada por un sismo muy, muy, muy intenso. Se cayeron algunas cúpulas de las iglesias, se derrumbaron casas y vecindades. Hubo un número alto de muertos. Y quedó la fecha marcada como el sismo más fuerte del siglo XIX. Y luego, en 1911, la ciudad volvió a vivir esto el día que entró Madero. El día que la Revolución Triunfante entraba en la Ciudad de México, Madero entró a las 12 de la tarde a la capital. A las libras horas antes, entre 4 y 6 de la mañana, hubo un terremoto que provocó también muchísima muerte y muchísima destrucción. Ya quedan los tres grandes desastres que han marcado la época contemporánea, que es el terremoto de 1957, célebre porque se cayó el ángel de la independencia esa madrugada, un sábado a la una de la mañana. El horrible terremoto de 1985, que se cuenta como la segunda mayor tragedia en la historia de la ciudad. La primera fue una inundación en 1629, que hizo que provocó que abandonaran por completo la Ciudad de México y que quedara abandonada la ciudad durante cinco años. El segundo es el terremoto de 1985, que devastó todo lo que se había levantado sobre el viejo lago y lo que no se había vuelto a presentar hasta 32 años después, que lamentablemente es el terremoto que acabamos de vivir y de sobrevivir y que para muchos se ha recordado como el terremoto de su generación. Héctor, por último, también una ciudad azotada por pestes, por cuestiones de hambruna, por muchas cosas, ¿no? ¿Es una ciudad marcada por la tragedia? Yo creo que las ciudades son víctimas de... Lo cuenta Platón en uno de sus diálogos. Siempre son víctimas de agua, de fuego y de fenómenos naturales, de otro tipo de fenómenos naturales. Eso ha azotado siempre a la ciudad. Pero es una ciudad completamente vulnerable por el hecho de haber sido construida en un lugar imposible. Es decir, no está asentada, como ya se ha vuelto el lugar común decirlo, en un terreno firme, sino en el lecho seco y muerto de un lago. Era una ciudad cruzada por 48 ríos que secamos, entubamos y volvimos circuitos interiores y de adultos, etc. Y cuando hay una lluvia muy fuerte, esas famosas lluvias artísticas, todo eso vuelve a buscar el lugar por donde corrió. Y entonces ha hecho que las inundaciones sean uno de los flagelos de la ciudad. Y lo segundo ha sido históricamente, como lo comentábamos hace un momento, los sismos. Veía una de las imágenes que también han dado la vuelta a través de las redes sociales y lo que seguramente llegaron a vivir nuestros antepasados que vivieron en este valle de México, lo que sucedió en Xochimilco. Héctor, veías a las trajineras del 2017, pero en una estructura y moviéndose de lado a lado. No sé si te das cuenta, pero las partes de la tierra también llega un momento que se ve que están flotando y que se están moviendo. Y el agua, pues, y la tierra se les está moviendo junto con el agua. Fíjate que Xochimilco es muy interesante en términos históricos porque es la memoria viva de cómo fue la Ciudad de México. Esos canales con esas chinampas, etcétera, eso fue Tenochtitlán en la época, en el momento en el que llegaron los españoles. Eso es el pasado vivo de Xochimilco. Y ese movimiento del agua, esa agitación, es la que se debió ver en México, Tenochtitlán, cada vez que llegaba uno de estos sismos devastadores, los ocho sismos registrados que pusieron en grave riesgo la viabilidad de la ciudad. La ciudad se vuelve a reinventar al día siguiente y se vuelve a poner en pie. Y de ese modo va a cumplir ya 500 años de haber sido refutada. Sí, pues sí, tienes toda la razón, Héctor. Muchas gracias por regalarnos estos minutos, Héctor de Mableón, periodista. Usted lo puede leer en el Universal, lo puede ver también en el Foco, este programa que es muy exquisito porque conoce y nos enseña los rincones de nuestra hermosa Ciudad de México. Hoy sí, golpeada Ciudad de México, pero sin duda que en algunos días nuevamente puesta en marcha y preparada para lo que sigue. Gracias a Héctor de Mableón, periodista, aquí en este espacio.